Te lo advierto desde ahora, esa canción es un éxito, no la vayas a joder. Creo que me limité a rapear y pensar demasiado. Esta vez quiero que cantes un poco más. Es la primera vez que uso autotune. No canto muy bien, así que... Continúa bien. Muy agudo. Mi ensayo fue un desastre. No, es que... Estás atrasado por 60 milisegundos. Dios. Fue una mierda. Quería compensar y rapeaba más rápido o más lento para igualar el autotune y no funcionó para nada. Estoy muy nervioso por cómo saldrá todo. Más me vale no equivocarme frente a los jueces o me podría ir. Recibamos a Caleb Colossus. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!